Saludos mis socios en otra aventura más, en otro videazo más, en esta ocasión desde el Valle de Antón en la provincia de Coppola. Desde sus orígenes el Valle de Antón ha sido un lugar de profunda práctica religiosa. Su iglesia San José es un testimonio vivo de esta fe que arraiga en la comunidad. Esta iglesia tiene una rica historia que se remonta muchos años atrás. Fue construida con amor y dedicación por los fieles y misioneros que transmitieron la fe cristiana con fervor. Su antigüedad y relevancia histórica la convierten en un punto de referencia en el Valle de Antón. La iglesia presenta una arquitectura encantadora. Sus detalles, sus vitrales y su campanario la hacen única. La iglesia San José es un lugar de encuentro para la comunidad local. Aquí se celebran misas, bautizos, bodas y otros eventos religiosos. ¿Sabías que existe un libro llamado Historia del Valle de Antón? Es una fuente invaluable para comprender la vida religiosa del lugar. Este libro fue escrito por el padre José Noto, que ha dejado una huella imborrable en su parroquia. Su dedicación y compromiso han fortalecido la fe de muchos. La iglesia San José, acá en el Valle de Antón, está abierta en diferentes horarios durante la semana. Si quieres saber más sobre estos horarios puedes accesar a su página en Facebook que aparece como Parroquia San José el Valle de Antón y allí puedes encontrar toda la información requerida sobre esta iglesia. En resumen, la iglesia San José en el Valle de Antón es un lugar lleno de mucha historia, de fe y de comunidad. Si te encuentras en estos lares del país y si tienes la oportunidad te invito a visitarla y experimentar su belleza espiritual y de esta manera hemos llegado al final de otra aventura más, al final de otro videazo más. Seguimos callejeando, seguimos recorriendo Panamá y ya tú sabes, nos vemos en la próxima aventura en donde siempre el protagonista eres tú. Chao Pescao. Así es socios, si te gustó el vídeo regálame un like, eso nos ayudará a que YouTube nos recomiende y si gusta nuestro contenido puedes suscribirte a nuestro canal. Te agradecería cualquier sugerencia para así de esta forma ir mejorando nuestro contenido y que sea de tu agrado. Seguimos callejeando, seguimos recorriendo Panamá y nos vemos en nuestra próxima aventura en donde siempre el protagonista eres tú. Chao Pescao.